La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado las últimas novedades de la 37ª escena de gala de Marbella, que va a tener lugar el próximo 6 de agosto en la finca La Concesión. A la rueda de prensa ha asistido Santiago Gómez Villares, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, que estaba acompañado por los miembros de su junta directiva, que son parte fundamental en la organización de la gala. Representando al ayuntamiento ha estado Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales, en nombre de Galerías Comerciales La Cañada, un año más patrocinador principal del evento, ha acudido su gerente Javier Moreno. También ha sido protagonista principal Marina Gómez Molina, con propietaria de Gómez y Molina, que un año más vuelve a donar su tradicional cofre de joyas, que se sortea con la numeración de la entrada, y Eva Ruiz, presentadora de Canal Sun Televisión, que junto a Poti Castillo serán la pareja encargada de conducir la gala de este año. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Sin duda es muy importante para nosotros que nos deis visibilidad y que podáis transmitir la información de la cena de gala, que como sabéis se celebra este año el día 6 de agosto, la finca La Concepción, que es la tradicional cena de la Asociación Federal contra el Cáncer en Marbella. Y después de agradeceros que estéis aquí, voy también a agradecer, por supuesto, a mi amiga, mi gran amiga Isabel, del Ayuntamiento. También nos acompaña mi también gran amiga Eva, que como sabéis Eva Ruiz va a copresentar la gala, y ya os cuento alguna novedad con Poti Castillo, que os mando un abrazo, pero está en Galicia, está trabajando y no ha podido acompañarnos hoy. Será el otro presentador que codirigirá la gala con Eva. Al lado tenéis a Javier Muñiz, que es uno de nuestros vocales, tipo como veis guapo y elegante, y que se faja. Tenemos también, como no puede ser de otra manera, a nuestros amigos de Gómez y Molina, Marina, que como también estoy seguro que a ninguno de vosotros se me había escapado, pues sigue contribuyendo con la asociación y con esta gala, con su maravilloso cofre. No se va a abrir, lo siento, hay que dejar algo para el día de la gala, pero ahora nos contará alguna cosita ella. Justo a la derecha está nuestro amigo Javier. Javier, como saben ustedes, es el máximo representante de la cañada. Desde luego aquí sí. Como también saben, la cañada sigue siendo el patrocinador principal de esta gala, y desde aquí quiero agradecer a la familia Olivo su apoyo, que no solo lo es desde el punto de vista económico, sino también institucional y emocional. Sí, yo creo que el emocional de eso lo llevamos todos. Absolutamente. También nos acompaña una amiga de Otium, no sé si lo he dicho bien, si no ahora te permitiré que nos cuentes alguna cosita, que es otro patrocinador importante y que nos ha sorprendido con unas donaciones magníficas que ahora os contarán. A su derecha está María, yo de María podría estar hablando horas, porque entre otras cosas es como de la familia, desde hace muchos años. Así que, bueno, no es el sitio ni el lugar, ya sabes lo que pienso y opino. Y también tengo a Javier, a mi amigo Javier Pepe, a nuestro amigo Pepe Higuera, que es otro de los vocales de la Junta. Nos puede acompañar la vicepresidenta, porque, en fin, por motivos de agenda le ha sido imposible estar con nosotros hoy, pero también os manda un abrazo. Ella se taré, yo creo que casi todos los que estáis aquí la conocéis. Es una persona muy de Marbella y muy para Marbella. Y nos falta también nuestro amigo Francisco, que es otro de los vocales, que tampoco, por motivos de agenda, nos puede acompañar hoy. A partir de ahí, pues ya os hemos desvelado quién es el otro presentador. Os vamos a desvelar también que este año vamos a entregarle un premio de Fighter. Es la denominación del premio, el luchador-luchadora. Este premio, después de la deliberación a puerta cerrada, como no puede ser de otra manera, de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, ha sido otorgado a Terelu Campos. Terelu Campos es, como sabéis, una persona muy querida, que ha padecido esta enfermedad, que ha acreditado pública y de manera notoria por lo que la ha padecido y la ha explicado. Sabéis que mucha gente, cuando padece esta enfermedad, no quiere contarlo, se esconde y ha sido valiente. Y por ello hemos decidido premiarla. premiarla. Terelu nos acompañará en la cena de gala y, obviamente, vendrá a recibir el premio. A partir de ahí también podremos contaros alguna otra cosa relacionada con los artistas. Ahí tenéis una pequeña presentación, por decirlo de alguna manera, de las personas que van a intervenir en la gala del mundo artístico. Tenemos a Benedetta, que es una cantante italiana que amenizará la cena. Es una señorita que lo hace muy bien y que estamos encantados de que haya decidido venir desde Italia, nada más y nada menos que para acompañarnos. A José Manuel Soto yo creo que no hay que presentarlo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos quién es don José Manuel Soto. Sabemos lo bien que lo hace, sabemos que ahora tienen las cosas y estamos muy agradecidos de que haya venido, además debo decirlo, de manera absolutamente altruista. Por último, Yanira Brooks tampoco necesita presentación. Creo que todos los que hoy nos acompañan saben quién es esta señorita, conocen de sus actividades y esto de quienes se queda así lo subo a la sexta vez. Y a partir de ahí, como les decía, el tercer artista que nos acompañará será Yanira Brooks, que insisto, es de aquí también, que creo que todos los presentes la conocen y estoy seguro que conseguirá que nos levantemos de la silla y comencemos a bailar. Por último, habrá también un Niyoki, que continuará con lo que será el resto de cierre de gala. En medio, como no puede ser de otra manera, como decía, y esto quizás ahora lo explicará con mayor detenimiento nuestros amigos de Gómez y Molina, pues se producirá el sorteo del apreciado cofre de Gómez y Molina, que llevará dentro una serie de joyas que ahora nos explicarán. Como sabéis, ese sorteo viene ligado a la compra de la entrada, es decir, cualquier persona que nos acompañe en la cena, cuando entre se le recortará una esquinita, eso entrará en una urna y una mano inocente, pues sacará la esquinita premiada y esa persona será la agraciada por ese maravilloso cofre y su contenido. Además de esto, no quiero, sin duda, dejar de agradecer a una serie de restaurantes y tiendas que nos han apoyado y que lo van a hacer durante el cóctel. Tenemos ahí a gente como Delices Gourmet, que nos ha facilitado un córner, una estación de quesos. Tenemos también a nuestros amigos de Takumi, que también harán lo propio con la comida japonesa. Tenemos sin duda, yo creo que... Decía que tenemos sin duda uno de los cortadores más famosos y más laureados de jamón de España, nuestro amigo Poppy, que también él no puede acompañarnos porque justo tiene su feria del jamón que todos los años hacen en este momento, pero nos va a mandar a alguien muy experto y también nos ha regalado unos jamones. Además de eso, pues no quiero dejarme a nadie atrás, no sé qué más me falta de los córners. Poppy Chandón, por supuesto, también hace una colaboración importante y sin duda, claro que sí, sin duda, nuestros amigos de Primera, que nos van a deleitar con una selección de ostras. Estos son los córners que se darán o que estarán posicionados en el momento del aperitivo. Después, en la cena, será servida de raíz, que es un catering de Grupo Orki, un catering muy especial. Y a partir de ahí también debo de agradecer, como no puede ser de otra manera, como decía antes, a Maserati Motorodrome. Nos ha cedido graciosamente una serie de vehículos de cortesía para que podamos desplazar a las personalidades que nos van a acompañar. Pues no sé si se me olvida alguien más. Aquí tengo más gente que está conmigo. Desde luego, a Iván, en fin, no tengo más que darle las gracias porque también, al igual que pasa con Potty, viene, como se dice, nuestro argor. Yo es que soy abogado, aunque no lo sepáis, gratis et amore. De manera que no tengo más que palabras de agradecimiento, aparte de que se está involucrando de manera notable. Y seguramente se me olvida hablar de la rifa, pero es que si os cuento todo lo que va en la rifa, pues el dueño del restaurante Enoso, que también tengo que agradecerle públicamente que nos esté atendiendo, porque también lo está haciendo de manera totalmente altruista, pues me va a decir, Santi, esto no lo ha hablado. Iba hasta un ratito y yo tengo que cerrar el restaurante con comensales. De manera que sí deciros que la rifa la tendremos, que hay un montón de donaciones, un montón, nos echamos ya por 250 o 300 regalos, que además el precio de la papeleta será unos 25 euros, vamos, será, no, es 25 euros, y que en lo que se rifa no hay nada que tenga un valor inferior a 150, 120 euros aproximadamente. Por lo tanto, creo que es una cosa divertida. Y luego la subasta, esto ya lo estáis viendo aquí. Hay alguna cosita que por razones obvias no podemos traer. Hemos traído una camiseta de Mbappé, pero hay otras dos camisetas firmadas también, una por Messi y otra por Neymar. Estamos esperando alguna camiseta también de alguien muy querido, muy simpático, muy divertido que juega en un equipo de Sevilla. Esperamos recibirla en breve. A partir de ahí, pues tenemos también un mayor de Valverde. Bueno, hay unos cuadros muy bonitos. En fin, esto será parte de la subasta. No sé si me miran con cara de asombro por algo que no he dicho como debiera. Venga, en relación con el precio de las entradas, me alegro que me hagas esa pregunta, me suele decir. Vamos a ver, tenemos entradas a 500 euros, a 400, a 300 y a 150. Las de 500, 400 y 300 van normalmente legal a una mesa corporativa de 5.000, 4.000 y 3.000. Os diremos que el tejido empresarial de Marbella se está portando muy bien y que prácticamente tenemos todas las mesas corporativas vendidas. Quedan pocas. Aviso para navegantes. Si alguna empresa quiere todavía participar con una mesa corporativa y beneficiarse de los beneficios del patrocinio, todavía está a tiempo. Pero muy probablemente el lunes, martes, estemos ya con un soldado. Y luego tenemos los cubiertos individuales que están, como he dicho, en 150 euros. La recaudación. Está feo hablar de dinero, sobre todo para lo que va destinado este. No lo sabemos. No es nuestra primera gala. Ya sabéis que la Junta Local es nueva. Lo que sí tenemos claro es que queremos recaudar cuanto más dinero mejor y queremos gastar cuanto menos mejor. A partir de ahí tendréis una memoria cuando la gala termine, que espero que esté a la altura de las expectativas de toda la Junta desde luego de la Asociación Española contra el cáncer. A día de hoy tenemos prácticamente un 80% de las entradas. Me gusta llamar las entradas, por eso un paro. Pero bueno, tenemos comienzales por el 80% del aforo de la finca, que son unos 500 del aforo completo. A día de hoy tenemos aproximadamente los 400 y pico vendidos y cobrados cercanos a los 350. Digo vendidos porque la gente nos hace la reserva y de todas formas, bueno, siempre se le da unos días, pero es de gente muy seria, empresas muy serias, alguna entidad financiera, y por lo tanto no entendemos que no vayamos a estar en esas cifras. Nos quedan los últimos 15 días que según dicen los sabios y viejos del lugar, son los de las semanas donde suele haber más demanda. Nos daría pena que se quede la gente fuera, pero tiene pinta de que es posible. Tiene pinta de que es posible. Isabel, por favor. Buenas tardes. En primer lugar yo quiero felicitar nuevamente a Santiago y a su junta directiva por dar ese paso tan importante y ponerse al frente de una asociación como es la Asociación Española Contra el Cáncer y estoy segura que van a realizar pues un magnífico trabajo. Muchísimas gracias, Santiago. En nombre de nuestra alcaldesa del Ayuntamiento para nosotros es siempre un honor estar en el día a día con la asociación y sobre todo pues hoy en este día tan especial un año más recuperando esta magnífica gala que como sabéis es uno de los actos sociales con más tradición y más importante en nuestra ciudad. Yo estoy segura que será un éxito de público, un éxito de recaudación porque va a ir destinado a esas campañas y a esos programas que realizáis de forma totalmente gratuita para aquellas personas, bueno, pues pacientes y también las familias. Sabéis lo importante que es para la persona pero también para la familia contar con vuestro apoyo. La Asociación Española Contra el Cáncer y yo también lo quiero decir en este momento cuenta con un magnífico equipo de profesionales, magnífico equipo de voluntariado que hace una encomiable labor para las familias, para las personas. Esa es una asociación con corazón y está siempre en el corazón del Ayuntamiento y en el corazón de la Delegación de Derechos Sociales. Y también quiero aprovechar para reconocer que Marbella puede presumir, nuestra ciudad es maravillosa y podemos presumir del clima, de mil cosas, pero también llevamos a gala un tejido empresarial que como está aquí presente Rafael, que nos ha cedido este espacio maravilloso, pero Marina, Javier, Marbella lleva a gala tener un tejido empresarial implicado y solidario con todas las entidades sociales. Así que estoy segura que será un año más una fiesta magnífica de solidaridad en Marbella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Isabel. Bueno, como veis ya sabéis por qué somos tan buenos amigos y que lo que a mí se me escapa está ya siempre que lo aclara y lo dice perfectamente, perfectamente. A mí me gustaría darle la palabra ahora a don Javier. Javier. ¿Y por qué no? Me está tocado. ¿Y por qué no? Salvo que usted no quiera decirnos nada, en cuyo caso lo digo yo, que es darle la palabra. Sí, finalmente. Sí. Pues si es tan amable de acompañarnos y subir a estrados... Uy, ya ha sido con la otra gorra otra vez. Nada, cosas mías, venga. Buenas tardes a todos. Pues, bueno, después de este receso, digamos, un par de años con motivo del COVID, retomamos otra vez el apoyo a la asociación con el cambio de directiva, pero como la esencia sigue siendo la misma, pues yo creo que es obligado estar con ellos, es obligado por motivos, porque es un referente a nivel de la Costa del Sol, el evento en sí, la gala y la esencia hay que estar con ellos. Con lo cual, siempre que nos llamen, pues estaremos con ellos a lo que nos pidan y a lo que podamos ayudar, que es de lo que se trata, ayudar a todo el mundo y estar con la asociación que se lo merece. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Javier. Nada, por Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo, si me lo permite, le quiero dar la palabra a Eva, aunque sea un minutito, ya sé que no está previsto, no tendrá nada que decir, pero seguro que tiene muchas cosas que hay que decir. Así que, por favor, si eres amable, lo que quieras. Si yo no tengo nada que decir, muy buenas tardes a todos. Yo a esta gala, por supuesto, me apunté en el momento cero, creo que Santi estará de acuerdo conmigo, en la que me dijo que era contra el cáncer. Una gala que afronto de una forma muy emocionada por todo lo que significa, desgraciadamente, la palabra y el significado cáncer para todos y cada uno de los que estamos aquí, porque yo creo que no hay persona a la que el cáncer no le toque de cerca. Emocionada por saber también que hay gente y empresas que están muy comprometidas con la ayuda de la lucha contra esta enfermedad y también comprometidas con que esta gala del día 6 en Marbella sea todo un éxito, sea una gala, en el fondo, divertida y en la que colaborar y participar en ella sea, sin duda, ayudar a las familias y a la gente que está enferma de cáncer. Por tanto, no hay que perder el objetivo, que es ayudar a toda esa gente que, desgraciadamente, sufre de cáncer de una manera divertida, de la mejor manera que hay y así que yo estaré el día 6 de agosto, si Dios quiere, haciendo, pues nada, presentar la gala, pasarlo bien, junto a amigos. Ya decía Santi, habrá seguro muchas sorpresas, gente que conocéis mucho, gente que queréis mucho a nivel nacional y que van a querer también participar ese próximo 6 de agosto aquí en Marbella, en la finca de la Concepción con toda esta gente y mucho más que sea implicado de corazón. Por tanto, aquí ya sabes, cada vez que me necesites aquí estaré yo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Me quedo sobre todo con lo que has dicho de divertida. Creo que tenéis un titular, la gala será divertida. Ahí lleváis un titular. A partir de ahí, si nos acompañas, por favor, Harina, Gómez y Molina, también tendrán alguna cosilla que contarnos. Gala divertida. Buenas tardes a todos. Bueno, primero también, pues muchas gracias a la asociación por permitirnos, como todos los años, participar. Para nosotros, no solamente para mí, para mi familia, no solamente es un honor, sino un deber y una tradición. Creo que la primera vez que asistí a esa gala tenía 16 años, hace muy poquito. Ayer. Y bueno, este año os traemos como siempre el cofre con una selección de joyas que siempre cogemos con mucho cariño. No queremos desvelar, bueno, el valor son 25.000 euros, no queremos desvelar todo lo que hay porque queremos dejar un poco alguna sorpresa para un poquito más adelante. Si os puedo adelantar que hemos fabricado unos pendientes de diamantes especialmente para la ocasión de 0,70 kilates por valor de 4.500 euros, un reloj de señora de la marca Evel también por valor de 4.500 euros y muchas cositas más que os desvelaremos muy pronto. Muchas gracias y como he dicho, un honor y muchas gracias por estar con vosotros como siempre. Gracias, Molina. Bueno, pues, desde aquí va mi agradecimiento o nuestro agradecimiento a la familia Gómez y Molina que efectivamente llevan muchísimos años apoyando a la asociación y por lo tanto, Marina, muchas gracias trasladárselo al resto de los componentes de la familia. ¿Me vienes conmigo? ¿Sí? Venga. Clínica Otión os va a dedicar unas faloritas. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos y de nuevo también muchísimas gracias. Para nosotros es un auténtico placer para Clínica Otión haber podido aportar un granito de arena que desde luego que después de todo lo que escuchamos es pequeño, pero bueno, la intención es sumarnos a ser un incentivo más para esta gala que creo que no necesita ningún incentivo nada más que poder colaborar y ayudar a las personas que padecen cáncer. Por supuesto, a vosotros gracias por la labor que hacéis y nosotros nos sumamos con un regalo para todos los participantes. los hombres van a poder disfrutar de un masaje y las mujeres de una mascarilla de hidratación que bueno, ahora para el verano viene fenomenal. Así que nada, de verdad que un placer estar con vosotros y muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a Clínica Otión. Más, salvo que alguien quiera que le contestemos alguna pregunta que podamos contestar, pues, os parece que damos por finalizada a Clínica Otión.